En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con uno de mis personajes dominicanos favoritos, porque como todos ustedes saben, América Latina, yo soy muy buena muela de la comida latinoamericana. Y tengo a mi compatriota, uno de los chefs más queridos, sencillos, humanos, cercanos que podemos tener en esa isla maravillosa, es el chef Martín Omar. Martín, te mando un fuerte abrazo desde Colombia y desde toda América Latina. Buena, buena, buena. Recibido, tú sabes que es recíproco ese cariño que nos tenemos, es infranqueable realmente. Totalmente. Martín, quiero que conozcan un poco de ti, de tu historia como cocinero, como chef, como defensor de la gastronomía dominicana, y además de ese proyecto que quieres hacer de un rincón especial que tenemos en nuestra isla Yankee, que es la bella República Dominicana, que es Boca Chica. Para los que no conocen, Boca Chica es la playa más cercana a la capital, la playa pública, donde va el pueblo a comer pescado con Yaniqueque. ¿Verdad que sí, mi hombre? Bueno, así mismo. Bueno, Boca Chica es la playa de la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo. Así es. Nosotros, en la ciudad, nosotros tenemos un malecón impresionante, con unas olas que rompen, que aportan mucha paz y mucha gana de estar ahí compartiendo en el malecón. Sin embargo, la playa de la ciudad de Santo Domingo se llama Boca Chica, que está a unos escasos kilómetros de ahí. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que Boca Chica no solamente tiene la playa de Santo Domingo, una de las playas más bonitas, más apacibles, tanto así que puedes poner incluso sillas dentro del agua, como si fuera una piscina. Es una cosa impresionante. Pero, ¿qué pasa? Que también Boca Chica, desde siempre, ha sido el lugar de esparcimiento donde los dominicanos no solamente vienen a bañarse, también vienen a comer a todos los restaurantes que hay aquí. Y entre todas esas virtudes que tiene Boca Chica está, entonces, el gran patrimonio de la cocina dominicana, que es el pescado frito al estilo Boca Chica. ¿Qué tiene ese pescado frito que se me agua la lengua ya? Digo, la boca. Bueno, mira, te voy a explicar algo que le pertenece a Boca Chica como patrimonio. La fritura de pescado está en mano de amas de casa, de señoras, bueno, amas de casa, pero son señoras, que son hasta de tercera generación de fritureras. Eso es algo hermoso y es algo que no podemos permitir que se desaparezca. Es decir, que cuando ustedes todos entiendan que un pescado que está frito por una señora, que su madre frió pescado ahí mismo y que su abuela también frió pescado ahí mismo, no te preocupes si el pescado solamente lleva limón y sal, porque sabes que el dominio de esa técnica de fritura va a ser tal que vas a disfrutar de algo que no hay forma de describirlo. Total. Ahora, se habla de pescado frito al estilo Boca Chica, pero no solamente es el pescado y la técnica de fritura, también es el entorno, esa misma calidad hogareña que le imparten que esa señora fría el pescado delante de ti y te lo sirvan, pero también está el yaniqueque. Cuéntale a los latinoamericanos qué es el yaniqueque. Bueno, el yaniqueque es la dominicanización de lo que es el yaniqueque, que es una especie de pan plano de la costa este de los Estados Unidos, que llegó a República Dominicana a través de emigraciones de las islas más pequeñas del Caribe, de las islas del Caribe anglosajón. Bueno, se instaló en la parte nordeste, este, suroeste, que es donde está Santo Domingo, y aparte de la zona de Samaná, en la playa de Boca Chica fue donde el yaniqueque se dijo, aquí voy a sentarme y aquí iré a mi casa. Así que, ojo, probablemente no comas pescado frito cuando vengas a Boca Chica, pero es imposible irte sin probar el yaniqueque. Mira, Martín Omar, déjame decirte que en Colombia donde yo estoy, también hay una hojuela parecida, como le dicen ellos, hojuela o hojaldra, dependiendo del lugar. Pero, ¿qué hace especial el yaniqueque dominicano? Que se frita en el mismo aceite que se frita el pescado. Sí, así es. Eso le da, oígame hermano, eso le da una sabrosura, que eso saca dos lágrimas del sabor, ¿no? Sí, y como te decía antes, no es lo mismo que yo vaya a Bogotá como un chef profesional y te haga un yaniqueque, que va a estar buenísimo, a que tú te comas un yaniqueque en la playa, sentado en la playa con los pies en el agua, que te lo fría una señora con ese carácter hogareño, que no solamente está frito en el mismo aceite del pescado, sino que tú ves cuando amasan el yaniqueque, cuando hacen harina, tú disfrutas de todo ese proceso, y es como si tú, si tu abuela, en lugar de vivir en la montaña, vivir en la playa, y tú te vas a pasar el día en casa de tu abuela. ¿Al cual? Eso le aporta la playa de Boca Chica realmente a la humanidad. Total, y además una cosa, Omar, Martín Omar, Boca Chica está entre el aeropuerto cuando usted llega, República Dominicana, que es el aeropuerto de las Américas, y Santo Domingo, bueno, más o menos, es como ahí, como decir que usted, si usted se baja del aeropuerto, puede perfectamente ir primero a Boca Chica, a comerse un pescado con yaniqueque, y después se va a su resort, ¿verdad? Bueno, te lo voy a poner más cómodo, más cómodo. El aeropuerto de Santo Domingo está en la comunidad de Boca Chica. Exactamente. ¿De acuerdo? Sí. Boca Chica es un municipio del gran Santo Domingo, y el aeropuerto está dentro del municipio de Boca Chica. Es decir, que si estás en Santo Domingo por conexión con otros vuelos, si tienes tiempo suficiente para coger un taxi, irte a comer un pescado frito y volver a tiempo, no dudes en hacerlo, porque son escasamente cinco minutos que te va a costar ir allí. Esa es la recomendación tal cual. Igual si se va a pasar una semana de vacación en un resort allá en Punta Cana o en cualquier sitio, primero pase por Boca Chica, comerse un pescado con yaniqueque, y después se va a subir. Y a darse un baño de pueblo, como nosotros decimos. Un baño de pueblo tal cual. Martín Omar, tienes muchos años como cocinero, mostrándole al mundo tu gastronomía, tu sabor dominicano. En España viviste muchos años. Cuéntanos rapidito un poco de esa experiencia. Llegué a Madrid en el año 92 dentro de la gira de Joaquín Sabina de ese álbum Física y Química. Yo llegué como estudiante de Bellas Artes y me enrolé en la gira de Joaquín Sabina como... ¿Cómo se llama esto? Merchandising. Yo era quien distribuía póster, vendía camisetas, vendía pins. Me recorrí toda España en los tres primeros meses que llegué ahí. Pero cuando terminó la gira, entonces terminó la gira y al mismo tiempo yo estaba convalidando mis papeles para mis estudios, yo necesitaba quedarme, estar legal en España. Porque en esa época nosotros no necesitábamos visado para ir allí. La cosa es que terminé friegando plato en un restaurante mientras se convalidaban mis papeles de la escuela. Al mismo tiempo preparaba los papeles de la residencia. Eso es un lío grandísimo porque España tiene todo tan amarrado que cuando te dan un permiso de trabajo libre, que tú puedes trabajar en lo que tú quieras, ya me han pasado dos años trabajando en un restaurante. Descubrí que ya era cocinero, que ya tenía una profesión, que ya tenía un buen sueldo y lo que hice fue soltar Bellas Artes, que yo estudiaba pintura, música, yo estudiaba jazz en el taller de jazz de la Cava Baja de Madrid. Solté todo eso y entonces me puse a estudiar gastronomía. Hasta el punto de que los últimos años de mi vida profesional estuve dirigiendo el catering oficial de la Alcaldía de Madrid y de categoría A con don Alberto Luis Gallardón como alcalde y hacía también, llevaba el catering que coordinaba una cena que la Reina Sofía ofrecía al maestro Daniel Barenboen en la Plaza Mayor todos los años, en verano, pero llegó un punto en el que yo sentía una necesidad de independizarme. Ese es el dominicano que es así como muy proactivo, se me salió y digo, no me imagino yo como cocinero vendiendo paella ni siendo dominicano especializado en comida española. Me decidí por la dominicanidad y en el 2009 mi mujer y yo montamos un restaurante humilde de cocina dominicana, pero su evolución fue tal que llegó a estar considerado como el primer y único restaurante de alta cocina dominicana en España. ¡Qué bonito! Y lo estuvimos abierto hasta el 2013 cuando decidimos venir a la República Dominicana impulsado por esa corriente que nos está atravesando la actualidad del desarrollo de la gastronomía y una vez aquí me seleccionó el Ministerio de Turismo para representar al país en el escenario de Madrid Fusión que para mí es, para cualquiera que cocine sabe que eso es un gran sueño y dentro de todo ese aura el embajador dominicano en esa fecha me nombró embajador gastronómico de República Dominicana también. Eso fue una cosa maravillosa. ¿Qué pasó con eso? Que como que se creó una corriente fuerte a mi alrededor entonces me ayudó, me sirvió para empoderamiento y para seguir con mucha más gana abanderando la cocina dominicana y difundiéndola por todo el mundo. En el 2019, entonces, recolectando toda esa información y conocimiento que adquirí a nivel de todos los países que fui visitando, llevando a la comida dominicana traje al país una idea de capacitación que no existía en ese entonces de un centro gastronómico que es justamente donde estoy ahora y las autoridades decidieron apoyarlo y ahora mismo ProSoli, que es el programa del Estado que se encarga de las ayudas sociales y de acompañar al dominicano a salir de la progresa extrema en su desarrollo económico y doña Gloria Reyes que es nuestra directora decidió apostar por el proyecto y aquí estamos y para más todavía el proyecto está también dentro de la comunidad de Boca Chica y más o menos eso está ya en Boca Chica tú vas a tú a través de este proyecto con esa cocina tan linda le vas a mostrar a toda la comunidad de Boca Chica que tienen un tesoro importante que tienen que fomentar y vender al mundo ese es tu propósito ¿verdad que sí, Martín? Sí, pero el centro este es el centro piloto de los centros de capacitación gastronómica está en Boca Chica el centro piloto pero son centros que se van a replicar se están replicando por todo el país pero además están abiertos al público en general así que nosotros recibimos estudiantes desde Boca Chica desde el Gran Santo Domingo incluso esta semana empezaron a llegar de la Romana y nos llegan de otras zonas es un orgullo nacional realmente entonces es parte como yo decía de ese desarrollo que el país nuestras autoridades están pujando tanto para que el país se desarrolle y en especial ese espaldarazo grande a la gastronomía dominicana Omar yo estoy tan orgulloso de ti de verdad Martín Omar muy orgulloso porque recuerdo que cuando tú llegaste de España yo también llegaba de Colombia a la isla pues tú te quedaste para siempre ya yo tuve que regresarme de nuevo a Colombia por asuntos familiares pero tú si sigues allá echando la batalla y haciendo lo que te gusta desarrollando la gastronomía dominicana esa que tanto amas pero óyeme una cosa en ese centro de formación que tú vas que estás dirigiendo allá en la comunidad de Boca Chica ¿habrá un restaurante que la gente puede ir a disfrutar de toda esa cosa del pescado del yaniqueque de la batata frita ¿o no? Bueno los centros gastronómicos estaban diseñados en un principio para que el restaurante estuviera abierto al público pero la pandemia hizo que todo cambiara así que vamos a dejar ahí como la pausa de la pandemia y todo eso sin embargo claro recuerda que estamos en Boca Chica y la plaza de la friturera que es un rinconcito especial que las autoridades también colaboraron en limpiar un poquito la imagen de la playa de Boca Chica y está esa plaza que es un bulevar hermoso y muy colorido donde podemos encontrar muchos chiringuitos de comida de todo tipo de comida especializado en pegado frito y al mismo tiempo lo tenemos en la playa ahí es facilísimo acceder a eso bueno te lo juro que cuando vaya ahora que pretendo ir pronto lo primero que voy a hacer cuando me desmonte del avión es irme donde ti allá a Boca Chica a ver ese lugar tan lindo en el que estás haciendo patria porque estás compartiendo tus conocimientos como cocinero como un embajador de nuestra gastronomía pero al mismo tiempo hermano a gozarme ese pescadito con Yanique que me gusta tanto bueno yo aquí te espero con los brazos abiertos y además como tú bien dices tenemos tantas historias en común y tanto tiempo que ha transcurrido que nos separamos que hay muchísimas cosas de que hablar no sé si nos da tiempo a bañarnos mientras tanto lo más seguro que sí que nos vamos a dar un baño también en la playa de Boca Chica a quien quiero invitar a toda nuestra comunidad en América Latina que siguen Tacones Televisión para que no dejen de cuando vayan a la isla a disfrutar sus vacaciones pasen por Boca Chica y buscan a ese señor que está ahí digan ¿dónde está el chef Martín Omar? y van y le caen allá para que él le dé un culo mira hoy en día es muchísimo más fácil todavía buscan Martín Omar G en Instagram y encuentran este calvo ahí y ya por ahí solamente tienen que avisarme probablemente mira si tengo tiempo hasta voy al aeropuerto a recogerlo ay qué lindo Martín Omar yo te deseo muchos éxito con este proyecto sé que lo haces con el corazón sé tu amor por la cultura dominicana por la gastronomía dominicana que es lo que te compete y cómo la has luchado macho la has luchado duro bueno eso es lo que nos toca eso es lo que nos toca eso es madera eso es madera de cocinero sí sí como me dijiste tú una vez así mismo no es que yo empecé lavando platos y después descubrí que era cocinero eso es lo que me gusta así es bueno Martín Omar de verdad que viva la gastronomía dominicana que toda América Latina conozca un poco más de ella y qué bueno que tengamos a embajadores como tú personas sencillas queridas que aman lo que hacen que quieren contarle al mundo todo lo bueno que tenemos quiero aprovechar y mandarle un mensaje también a toda la comunidad latinoamericana no solamente para Boca Chica porque señores hay una cosa que nosotros tenemos buena como gran comunidad que somos es que tenemos muy buenas comidas en cada uno de nuestros países en cada una de nuestra región así que les invito a que nos miremos al espejo de la comunidad en la que vivimos y vamos a darnos cuenta que tenemos todos cosas muy buenas y que podemos ser embajadores de nuestras propias comidas de nuestros propios regionalismos allí donde nos encontremos en toda Latinoamérica así es la comida colombiana es muy sabrosa también sobre todo la del pacífico soy una gran defensora porque tiene un pequeño sabor como la nuestra caribeña pero un poco más natural digámoslo así y me gusta mucho si no la conoces te invito a que la busques la del pacífico colombiano pero es que Colombia es de esos países mágicos que tiene es como subcontinente porque tiene incluso diferentes mares diferentes ecosistemas y tiene una gente con una cultura extraordinaria así que la comida recuérdate yo viví alrededor de 15 años con una familia colombiana así que yo también tengo parte de Colombia en mi corazón ya lo creo que sí Martín Omar amigo querido te quiero tú sabes que mi cariño es inmenso por ti además mi admiración como cocinero y como persona y como embajador de nuestra gastronomía dominicana te quiero mucho te veo pronto allá en nuestra querida Boca Chica gracias amén Martín Omar chef dominicano embajador de la gastronomía dominicana te quiero Dios te guarde abrazo amén me 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 me